hola qué tal cómo estás espero que estés muy bien yo estoy pues entre bien y mal y bueno no tiene nada que ver con el vídeo simplemente cómo estoy pues he preguntado cómo estás bueno estamos aquí es para hacer la reacción del music video de estolas just look away creo que se llama ya sí just look away my way y la verdad bastante inesperado este este vídeo no o sea no sacaban un music video alejado de lo que son los capítulos de la serie desde creo que la canción que hizo moxie para san valentín o sea moxie y mili que la verdad que tampoco recuerdo la canción no estaría mal no estaría mal hacerle un rewatch un release de de esa canción no acuerdo si salió en un capítulo o salió antes o después la verdad es que estos dos últimos capítulos han sido el inicio de que la que bueno que ha sido el inicio de introducir las canciones de los capítulos en vídeos separados pero la verdad un poco un poco decepcionante lo que es su su music video oficial vale porque lo digo porque podían haber quitado algunos algunas cosas vale por ejemplo la canción está de clown beach vale que yo también yo también lo publique podrían haber quitado el efecto de sonido de los cascabeles de de fits para o sea la canción la full canción está ahí pero de repente escuchas un cascabel y tú dices ojalá alguien podría quitar eso y quién mejor que quite eso que los que tienen los derechos no los que han producido eso los que los animadores el staff pueden eliminar ese audio y que sea una canción limpia una clean sabes pues oficial music video ellos lo han publicado pero es que simplemente han recortado y han puesto la misma escena que su capítulo vale así que no sé si esta canción que han publicado va a ser perteneciente a lo que es el futuro capítulo de la temporada 2 o simplemente lo han puesto para bueno simplemente para 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 bueno para rellenar agujeros no sé hacer un poco de tiempo hasta que salga el próximo capítulo que ya estábamos cerca de enero ya hasbin hotel está ahí así que no sé si ya van a van a concluir esta temporada 2 aquí o no sé bueno vamos a reaccionar la que es cuestión de este vídeo no es simplemente simplemente quería comentar el tema del music video que están sacando el canal de de bbcpops vale o sea simplemente quería comentar eso simplemente era eso y vamos a vamos a escucharla a ver qué tal está vale bueno Es una oración de sangre para mantener el tome Y la luz de la estrella pasa hacia adelante Fuella todas las habilidades que he honrado Soy un guardián, un observador de estos antiguos rites Y yo me encuentro grabado de esa parte Disculpad por el sonido de fondo, pero ahora mi micrófono es mi teléfono y capto todo el sonido Así que mi padre está aquí ¿Hay algo más que yo no sé? Que no te diga hasta que nos hemos estado calcados Solo diga, por favor, siga mi camino No te diga hasta que no te diga 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 No es suficiente para entrar a través de las paredes que has conjuntado para vivir. ¿Es esto lo que te sientes? Descarnado por un reloj que no puede comprender lo que eres. Así que te daré esta hermosa, esta hermosa en nuestras vidas que necesita terminar. ¡Dios! ¡Qué voz! ¡Dios! ¡De verdad! Estoy demasiado en shock como para comentar. ¡Dios! ¡Supre vacía! ¡Oh! Estabas las... Estabas tú y tus canciones siempre hacen destacar... Siempre hacen... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita canción! ¡Oh! No, o sea, bonita, sí. Es bonita la canción, pero si uno analiza la letra, creo que podríamos considerarlo como el lamento de Stolas. ¿Sabes por qué digo lamento? Porque de cierta forma esta canción... Bueno, todo lo que ha sido la canción me ha... me ha hecho recordar un poco a... ¿Cómo se llama? La de Jack Skeleton. ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo, pero le cantaba la luna. Sí, ¿no? El lamento de Jack, ¿no? Creo que era así el nombre de la canción. O sea, hace mucho tiempo que no había esa película, pero como que más o menos se me ha venido la imagen de Jack Skeleton con todo lo que ha sido este... este hermoso vídeo. Y... yo creo que... esto es un clip... perteneciente al... al futuro capítulo, ¿eh? Porque, o sea, de repente... no, o sea, entra aquí... Entra aquí este... este imp con un... con un regalo... o un presente, ¿vale? Y ahí... y ahí... o sea, claro, ¿es de cristal qué significa? ¿Lo han puesto ahí por poner? No, así que seguramente esto pertenezca al futuro capítulo. Sin contexto, no podemos saber con exactitud a qué viene la canción. O sea, bueno, uno si la pone... uno si la traduce, ¿vale? Uno... uno coge la versión en inglés, ¿no? Subtitulada. Luego uno la traduce y busca el significado, ¿vale? Así que si alguien me... me... me quiere dar a esa información, pues... bien agradecido. Pero lo que ha sido... ha sido... oh, hermosa, ¿eh? Stolas... Stolas es... la verdad es que no sé quién le da la voz... No sé quién le da la voz, Stolas. Voy a... voy a mirarla ahora mismo. Vale, Bryce Pinkham. No sé quién eres, pero... Tiene... o sea, le mete una pasión a sus canciones, o sea... Canciones así... o sea, no... nada... La canción esta que le... la canción de cuna que le hizo para Octavia es... Oh, esa canción es maravillosa, pero esta también, ¿eh? O sea, sus canciones pueden ser o alegres o deprimentes. En este caso, aún... aún sin saber el significado ni... 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 Todas las letras de la canción, siento que hemos escuchado, pues... Eh... su tragedia, o que... cómo no puede estar feliz, o cómo... Sí, o sea, en la mierda, ¿no? O sea... Ya sabemos... ya todos... o sea... Uno sí mira esto y no tiene ni idea de qué es el guavos, o nunca ha conocido a Stolas... Pues... Se siente un poco... se siente fuera de lugar, pero... Nosotros, a los que vemos el guavo desde que prácticamente comenzó... Cuando hacemos ya el personaje, hemos visto su historia, hemos visto prácticamente casi todo de él... Y ya podemos intuir que la canción no es... no es nada... No es una canción así sacada del culo, no es una canción que... Expresa todo lo que es el personaje... Y esta... esta escena de las líneas... esta ha sido... esto ha sido muy bonito... Pero, sobre todo, mi parte favorita... Ha sido la... la caída al agua, o sea... Eh... la caída al agua que es como... Un mar de estrellas, o sea, se supone que el espacio exterior es un... Es un mar... Hay gente que lo considera así como si fuera un mar... Un... una... un concepto... Y verlo así... Ah... Uff... Puta madre... Puta madre... Bueno, no... 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 Me callo ya... me callo ya... y me voy despidiendo... Gracias por ver la reacción, escuchar mis comentarios... Estamos viendo otro día con otra cosa... Y esperemos que para el próximo capítulo salgo un miércoles... Porque es el único día de la semana que tengo de descanso... Sumando los días donde haya lluvia... O... o... que me haya despertado con pocas ganas de trabajar... Pero eso es muy pocas veces porque hay que trabajar... Para pagar dinero... Y sin dinero... Pues no... no hay nada... Así que... Nada más... A cuidarse... Adiós...